¿Al Pachá? Al Pachá es nuestro No, en el Pachá no La Y Botcam Me queda medio server, eh Madre mía, compañeros ¿Pachá no hay nadie? Ah, sí, sí, sí Voy a mi casa, tú Todas son mi casa, ya Vale, al balcón Al balcón va una squad, eh Y creo que ya está ¿Cómo va esto? ¿Cómo le cuesta coger? Sí, sí, va muy lagando No me saltes ahora ¿Hay arma ahí o qué? La misión es muy buen streamer WTF Squadra en el balcón, eh UMP aquí Vale, ¿qué hacemos? Vamos al balcón del Tiri Por detrás Vale, por detrás Oye, espera, espera Cojo esto Píllate la UMP Vale, me alejo un poquito Para que no nos escuchen, tío No tengo casco, Titi Ahí abajo había Sí En las escaleras Va a subir el volumen a esto, eh Hombre, se va el Pepe ¿Qué pasa, tío? Buenas noches Falco, cuando quedas Me dispara Me dispara Está aquí en la piedra Al suelo Bueno A ver si vienen a levantarlo, eh No rebatéis, no rebatéis Acercaros conmigo que viene uno, eh Noqueado Noqueado Vale Vale Rematado No es donde está, eh Me ha tirado una piña y no tengo ni puta idea Yo tampoco, no están en el tejado, ¿no? No creo Sí, sí El tejado por la izquierda Por la izquierda Abajo Me hagas por la izquierda Entro Cuidado Está aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo pillas Abre, abre, Walder Sal Pero ese tío no caía, tío No, tío, hijo de puta Cúbrenos, tío Sí, sí Eran solo tres Me guti Ah, mira un kit dentro, ¿verdad? Es que no llevo chaleco, tío Da igual, pero tío Este que lleva un chaleco del tres Dime que sí Está dentro, mira un kit Hay unas mutan ahí, eh, tío Arriba Bueno, me culo aquí, eh ¿Qué arma llevabas? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué arma...? Va a subir al balcón Vale, escuchadme, las casas de W están abiertas, las del fondo, eh Sí Genial, a tres, tío ¡Puta vida! Voy a lotar al pájaro este que ha matado, a ver ¡Hola, Celia! ¡Hola, Cindy! ¿Cómo estáis? ¡Olé! ¡Olé, ole! ¡Cindy! 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 ¡Hola, Celia! ¡Nuestra Celia! ¿Qué pasa, Celia, tío? ¿Qué pasa, Celia, tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese garbantillo? Bueno, 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 bueno Cuidado ahí, Celia, cuidado ahí, eh Ya lo sé, lo sé Estoy cubriendo que no nos vengan por aquí Pero si... Vosotros mientras estáis loteando, pues como que paso Cabrón No, 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 me estoy curando Yo necesito... Un analgésico Te puedo dar un clotiquín, si queréis No, no, analgésico necesito, tete Tengo uno Buena jugodora, dice Sí, sí Te la has sacado muchas veces Bueno, te la has sacado Ya sabes Toma, Celia Gracias, Tete Suba, Balcón Como te quiero Claro, Serano, yo también, Tete ¿Qué pasa, tío? Muy bien, me alegro de verte ¿Todo bien? Voy al césped aquí arriba, eh, de dobles ¿Han cerrado la puerta, tío? No, no, no... A ver, eso lo ha quedado, ¿qué pasa? No, 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 no Es agente salen", a lo mejor está dando la vuelta por donde estás Pues... Me los encontraré Se han tratado, Oscar, ya, sí, sí, la verdad que sí, eh, tío he perdido un montón de aim, tío He perdido bastante aim ¿Aim? ¿Eso se come? Eso se pierde, tío Eh, venga, vamos a lutear, tíos Vamos juntos Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo es la fecha ya, Celia? ¿Por dónde vamos? ¿Estáis en el centro del elefante? Sí Vale Voy a ver En febrero Qué grande, tío Gracias Para San Valentín ¿No juegas? Aquí Para San Valentín Llega un regalín Aquí tenéis ACAs y movidas, eh Llevo ACA Vale Yo M4 Tengo culata para ti, salame Yo no voy mal, eh, tío Una buena culata ahí Ya queda poquito ¿Y cómo te encuentras? Yo lo que no tengo son bebidas Hola, Javier Te debo una ¿Qué tengo por aquí? Te debo una bebida Bueno, un anestésico Voy a mirar la parte de abajo Voy a mirar la parte de abajo Hace ejercicio, Celia Ya sabes, eh Así todo irá Fluido Como la seda Pero si no cederte, ¿vale? La nube del Fortnite La verdad que lo estoy llevando bien Hay un cara ahí debajo de la estructura esa, eh Yo voy con SKS Porque tú eres fuerte Tengo cargadores amplios para daros, eh Mira, punto Eh, gente, gente, delante En la piedra Tengo un tío en la piedra ¿Izquierda? Delante, en SW Donde estoy mirando En las piedras Dos pibes ¿Les podemos dar o qué? No me han visto, eh No me han visto ¿Me voy yo por el otro lado? Voy a ir por derecha, creo yo Espérate, a ver si me puedo subir Sí, lo acabo de ver ¿Nos están mirando? No, se van de largo, eh ¿Le meto? No, ya no Voy por la derecha yo ¿Has visto un car por ahí? ¿Has dicho, Walde? Sí, sí, ahí en la estructura del centro Vale, les veo, eh Se van ¿Se van? Sí ¿Les vamos? Sí ¿Qué es la estructura del centro, tío? Salame aquí, tío Mira, en el centro de la plaza Hay una estructura con tejadillo Ah, coño El porchecito este Sí, cuidado, eh Se han ido por donde te pingeado ¿Qué? ¿Están proteidos o algo? No, no, se han pirado para allá Yo creo que sí irán a estos pueblos, eh No los veo, tío Para mí que están ahí Tienes que hacer ejercicio Vale, el pueblo le he visto En la casa esta Izquierda o derecha Dos sesenta y cinco ping Vale, caseta al fondo, fondo, fondo Caseta al fondo ¿Lo has visto? ¿Uno al suelo? Vale Voy por la derecha Uno noqueado, eh Voy por la derecha yo también Salame la casetía al centro y uno noqueado ¿Y el otro dónde está? Se han ido a la derecha del todo Casa grande de la derecha Me voy a poner en el tejado Hombre, Celia, ¿qué pasa? Vale, está levantando Lo veo, lo veo, lo veo ¿Le está metiendo otro? Yo, yo soy yo Vale, vale, gracias Vale, vale, vale Está en la casa del medio, eh Aquí en la casa de la derecha había uno mínimo, eh Banco, cuidado que está solo ahí, eh Ya, ya, tranqui Está justamente en la ventana que estoy mirando yo Ubalde, la de la derecha Se le buguea el arma Sí, sí, se le buguea el arma No lo veo Buah, vaya carcazo Venga, tío, que no me puedes tirar aquí arriba, tío Uno al suelo Vale Levanta Levanta el Ubalde Voy, voy, voy Te muero ya, tío, la puta nube He caído una vez Ven aquí Celia, Celia, si quiere jugar Le damos a alguien Este tiene 24, ¿eh? Este tiene 24, el de aquí abajo ¿Tiene 24? Sí No, vente, vente, corre Os dejo aquí cosas Punto rojo, culata, DM4 ¿Vale? Este de aquí ¿Tiene alguno cargador extendido? Yo tengo, yo tengo, he dejado Os paso a ver Busco O sea, que yo tengo 500 balas, tío ¿Kids? ¿Vais bien de Kids? Sí, tengo 5 Un saludo, Javier, tío, ¿qué tal? Empuñadura, nada, ¿no? No ¿Te has visto en la campanilla, no o qué? No, he dejado aquí balas, tío ¿Cómo ves de bulters? Bien Me quedan dos Cuatro, cuatro, cuatro Esto va a empezar a rascar, ¿eh? Vamos ¡Corre, plátano! Vale, un abrazo, tío, gracias No tengo mucha práctica, ¿eh? Aviso Nada, tú también ¿Estáis en el tercer vez? No, no, en el normal El normal lo cierran ahora A la una de... Bueno, en 45 minutos, se supone Una, una y media Creo que lo cierran Vamos de frente a las casas, ¿eh, tío? Ya, hay que ir por la izquierda, por la izquierda Vale De frente no Vaya carcazo me ha pegado, tío El de la casa de abajo, ¿no? El que me ha matado Me ha pegado con el M y me ha reventado, tío Pero fuerte, ¿eh? Además, me ha dado Saludos a Isabela Gaona, claro, un saludo a Isabela, tío ¿Está por ahí o qué, Javier? Isabela Escucharme, tío ¿Se me escucha bien mi voz? Sí No No, no, digo en el directo Porque el OBS me pega unos picos ahí De audio Hola, Gatonaú, Donald ¿Qué pasa? Vanco Mecura aquí detrás del árbol, ¿vale? Gatonaú Vale Vale Vale, gracias, Andrés, tío ¿Boosters? ¿Cómo vais de boosters? Dos Y en la zona está súper lejos, ¿eh? Vale, pues me busqué y me tiro, tú Nos vamos No, no estamos tan lejos Lo que pasa es que 11 segundos Son las 8 de la noche Aquí son las 12 y cuarto Ah, pues oye, un saludito, de verdad, Isabela, ¿eh? Menuda caña de pescar que llevo ¿Qué llevas tú? Es Eka, es el silenciada ¿El silenciado de DMR? Eh, da R Da R, vale Era para que me lo intercambiara Ya tú sabes Las casas de S.A. y disparos Voy a mirar por la derecha A ver Mira, Celia ya ha arrancado el juego Ojo a la Celia que viene a jugar Yepa Una máquina ¿Vos queda a muerte? Nos quedamos ahí arriba Hay unas buenas piedras Si no están pilladas Hemos triunfado Nosotros no, tú sí Me pongo piñas, ¿eh? Yo me pongo humus Cuidado aquí que no nos esperen Bueno, avanzamos con la zona Si queréis Estamos casi Lo que pasa es que ahora bajar aquí Va a ser un poco lío, ¿eh? Bueno, a ver si piedras En 100 tenemos gente, ¿eh? Sí Mira, esta zona de piedras de aquí está bien Aquí abajo Vale, bajamos a la siguiente, ¿eh? Pero esperaría a que cerre la zona, ¿eh? Para bajar A ver, de momento parece que está limpio Debe, igual no sube Peña por atrás Desde bootcamp Vale, pues retrocedo y vigilo, a ver ¡Cabinator, ¿qué pasa, tío? Vigilamos la espalda, ¿eh? A ver, de van Se dan mente, tío Sí, por eso Vamos a las piedras Bajo Hay que seguir por dentro Hay que ir al mundo a ver Me da a mí que se me ha estampillado, ¿eh? 45 segundos, chavales ¿Vamos al poblado o qué? ¿Vamos al poblado o qué? Nos desprende la idea al poblado, ¿eh? Porque la ventana está junto a la de aquí Me da a mí que nos van a hacer un sándwich Vale, viene la nube, jabalí, ¿eh? Bien la jabalí ¿Queréis subir por aquí arriba? Por las piedras, sí, que tenemos justo delante Vamos ¡Eh, delante! Un tipo ¿Cómo delante? Enfrente mío ¿200? Me viene un pibe, me viene un pibe Buena Merda, tío, mal noqueado ¿Me juro? ¿Jala, mi, que te acabo de ir bloqueo? Ya, lo sé, lo sé ¿Un segundo? ¿Voy a por Manco? Sí Quieta, ¿eh? Piña, piña arreglándome Es que hay un puto crate aquí, tú Veo uno en el árbol ¿Jala, mi, te ha rotado uno en el árbol? El de arriba Muerto Buena ¿Le ha avantageado a la mía? Me he quedado sin casco ¿Me dejáis que le coja el casco a este? Coge lo que quieras, da tiempo, ¿eh? Sí, por eso Hay un crate ahí, Manco Lo han cogido ya, creo He pillado Nos habían dejado a Gilly He pillado a Gilly ¿Dónde está? Aquí, perfecto Cojones Mira por cuatro Esto, esto es lo que yo necesitaba Chaleco del 2 aquí nuevo, ¿eh? Chaleco del 2 nuevo En la caja No, perdón, el 3 un poco tocado Píralo Hostia, hay un M249, loco Pasa, tío Cuidado, tened un vistazo Echad un vistazo Me proneo, me bajo el brillo Compensador, ¿queréis? No De AR sí, tío Sí, tengo yo aquí Y cargador rápido Te lo cambio De eso tengo Te lo cambio por un silenciador Si quieres Vente que te coge la nube Tengo un silenciador para el M24 Vamos Perfecto Hay que correr Y estamos en zona rápida, tíos Me gusteo a tope Yo también Vale, veo gente por 250 Dos pibes Bajando Vámonos, vámonos 30 segundos, tíos Hay que aprovechar la niebla Manco, vámonos Vámonos, vámonos Tú que vas con el Gilly, tío, más Vale, yo la de Rambo, tío A ver qué tal Buá, tío Hay que subir, ¿eh? Bueno Por la izquierda igual mejor, ¿o qué? No, no sé Pero que quedan segundos No sabemos todos No, aquí la de frente, tío ¿Dónde estaban los pibes esos? Por la derecha, sí Por 250 250 Hay mucha gente, tío, todavía Queda mucha gente, tío Estamos jodidísimos Tira un humo Para rayar Hacia la izquierda No, no, no Sí, sí Que van a mirar para allá, tío Los que estén arriba van a mirar para allá Vale, gente enfrente mío Mira, ¿ves? Va a mirar para allá Enfrente mío He tirado piña, he tirado piña No lo veo, al otro Hola, hola Enfrente mío La roca de enfrente mío Vale, lo veo Al suelo Al suelo ¿Dónde están? No sé Falta uno Estará proneado En la siguiente piedra Estará proneado, eh Vale, sí, sí, creo que sí No Recargo, eh, tío Un segundo Cuida por atrás, Ubi Proneate Estoy revisando Estoy revisando Estoy revisando Ojo, la nube, tú Que me da Que me da la nube ¿Dónde está el otro? Pues estará en esta piedra Que la antigué Tío, ¿qué me estás contando? ¿Tenéis alguna bebida o algo? Toma Sí Déjamela y salami Dos te he dejado También esta gente tenía No he pillado nada No Tengo solo hongas Manco, tú vas con el guilly, tío Es que ¿y qué? Métete siempre en algún arbusto Proneado Tú eres el que nos puedes salvar, eh Tiro como para la izquierda A saco Venga Y vamos por la derecha ¿Vale? ¿Rotamos derecha? Sí, mira Tiras por la derecha Cuidado que por estas piedras va a haber algo Manco, bájate a la piedra Joder, me sube una mierda Vaya puta mierda, tío Es que me preocupa la izquierda, tío Mira, la derecha Tú estará aquí en la derecha, eh, creo Me proneo En la caseta, la caseta En la caseta que hay ahí abajo Encima del pain-up Sí, el mirador Sí, correcto Tengo uno En un árbol Justamente ahí Vale, si lo tienes, dale No lo veo, tío Vale, ¿y ese? Ese está tocado No veo la seca ese, tío Llevo a tiro Voy a bajar Vale, le veo por aquí Lejos Que te muera aquí, tú Que me muera el casco Que me muera el casco, tú, aquí Mierda Yo muero, yo muero, yo muero Muerto Vale, Manco, queda solo, eh Sí, me puedes levantar aquí, eh Quédate ahí Me muevo, eh Vale, le veo Mierda Está adentro, eh Por eso No sé, no sé dónde está, eh Vale, lo veo, lo veo ¿Suelo? Bueno Vale, me he dado otro Silencio, silencio, porfa El otro no va a subir Vale, queda uno, tío Eso está hecho, eh Es este de aquí, eh Es el del carro que queda, eh ¿Lo he visto? ¿Es una lechuga, tú? Sí ¿Me bajo? Ábrete, ábrete, ábrete Va, va a por la izquierda hacia arriba Se va hacia la izquierda Avanza, avanza, Rompato Tienes que avanzar Estoy en zona Cojo la piña, eh No Tienes que coger esa piedra, sí o sí Venga, tío Diez 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 A mí no me difares, eh Nueve Peppers